La mayoría que no veo para derecho al pisadero y el que no topa la muerte va derechito al infierno Anda solo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida al caminito de los cerros Anda solo y galopando como quien se va nomás las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar mi caballito querido, esta te pido nomás no se han echado las perras pero no me han dado el calzón se van las segunditas caballo que no ganó para derecho al pisadero ella que no hace noche se anombra con el rinucero soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alma ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra soy jinete de la noche, algún día ganará solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar mi caballito querido, esta te pido nomás nos han echado los perros pero no me han dado el calzón sincero yes están legados llena совершенно Yes todo bien ¡Suscríbete! 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 Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla ¡Suscríbete! 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 Gracias.